Una raza que espera Una raza que espera Una raza que espera Suyo, vamos viviendo en el pecho Que siendo el caizo Y debo del moribos Acumulando la radio Con libertad La pente en su cara Y debo del moribos 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 Sería Convertida sartén De una raza que espera Su propia De garenta ¡Gracias! ¡Víctimo! 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 ¡De su propia evadencia! ¡Bravo cabrón! ¡Bravo cabrón! Este tema... Este tema... ¡Bravo cabrón! ¡Bravo cabrón! Este tema... No sé qué tema, güey.